Es prestigioso y ahora no sé, no sé, porque las plásticas en este país con tanta hambre y tanto, que se va a la luz, imagínate tú. ¿Qué cumple? ¿Cuántos años? 23 años, la Universidad Arturo Michelena está en San Diego, en el estado de Carabobo, una universidad sólida allá, con 12 carreras, con unos 8 cursos de posgrado activos, y bueno, brindándole a la comunidad carabobeña oportunidades de estudio importantísimas. Y a partir del 7 de octubre vamos a estar con una nueva sede en el Centro Histórico de Valencia. Ajá. Interesante porque estamos hablando, y a Giovanni le fascinan los números y las tendencias, y estamos hablando primero de la inteligencia artificial. Pero antes de meternos en todos esos líos que vamos a hablar, me acaban sin una gráfica demoledora, el ingeniero. Pero, el tema de la UCB, fíjate, a mí me asombra que dirigentes estudiantiles o profesores, que yo los conocí, educados en la autonomía, en el concepto de autonomía universitaria, no rechacen ese evento que ocurrió, sino salgan a defenderlo como si fueran lo que critican. Una de las cosas que tiene el gobierno es que se va la luz allá, no, no, nada de eso pasa. Bueno, no te hacen igual. Eso es malo porque Venezuela necesita, el nuevo gobierno oeste necesita rectificar errores. Tenemos muchos años en un conflicto que tiene que ser resuelto, salir de él. La política es un conflicto y la vida también, pero tenemos que salir, podemos quedarnos pegados ahí porque eso vuelve loco que él quiera. Entonces, es un evento que tiene el error de desconocer a la autoridad universitaria y el concepto de autonomía. Además, se trata de la academia, es una universidad donde se imparten conocimiento, no es una plaza pública. Entonces, cuando ocurre toda esta polémica, yo escribía, digo, bueno, mire, que la señora Machado no reconozca el error, no importa porque hay un sector de la oposición que nunca reconoce errores. Está bien, bueno, no lo reconozca. Aunque María Correa venía mejorando su puesta en escena en la política. Pero el señor del mundo debería, él que habla de paz y de rectificación, no dice, mire, lo lamento, yo no quería fregar a nadie. No era mi intención, eso lo convocaron los estudiantes, lo que sea. Pero salirse del tema, si eso es bueno o eso es malo, porque estás en campaña. Tú no puedes, tú te metes en las redes y los electores del mundo, hay una parte que rechaza lo ocurrido. Entonces, tú no puedes ir en campaña porque no te vas a arrestar, eso no sirve. Pero bueno, la polémica está andando y hay gente, no, que ahí hay fotos de Chávez, ahí en el centro del rectorado hay un muñeco de Maduro, inflable, y etcétera. Sí, sí, la universidad siempre, no la universidad privada, que tiene otros códigos, pero la universidad pública autónoma, siempre se ha metido en política, siempre ha estado sintonizada con la política. Además, el que se quiere ir a protestar se va por el UCB. Y había gente que quemaba caucho, sí, y la insurrección, sí. Hay una característica de la universidad que es que siempre es antigobierno. Eso me fascina. Eso es parte del concepto de autonomía que le da a la universidad la capacidad de decidir quién entra, quién sale, cómo es su vida, regular su vida. En los códigos, que supone una universidad donde hay un debate permanente de las ideas, porque, como no, hay carreras científicas, medicina, ingeniería, etcétera, pero también hay mucho de humanidad, filosofía, historia, sociología, y luego es una característica de la universidad. Esa es mi opinión. Quisiera conocer la tuya porque tú, como rector, sabes y entiendes, tienes un concepto sobre cómo tratar ese tipo de asuntos. Bueno, Kiko, primero gracias por invitarme a tu programa. Efectivamente, como dijiste al principio, tengo una y varias láminas que quiero mostrarte en el transcurso de esta conversación, de unos trabajos de investigación sumamente interesantes. Y bueno, brevemente, sobre el hecho que me planteas, yo estudié en la Universidad de Carabobo. Yo vengo de la universidad pública. Ahorita tengo el honor de dirigir una universidad de gestión privada, pero mi pregrado y mi primer posgrado lo hice en la Universidad de Carabobo. Y para nosotros allí, en esa época, era sacrosante ese tema de la autonomía universitaria. Y todos, independientemente de las ideologías, defendíamos la autonomía universitaria. Yo hice política también en la Carabobo, te estoy hablando, de 1999. Yo fui consejero de escuela de la Escuela de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería de la UCED. Imagínate, hace tantos años de eso. Y para nosotros eso era sagrado. Y yo creo que cometieron un error garrafal. Yo creo que todos los rectores y todos los universitarios debemos reprochar contundentemente eso, porque ahí hay una violación de la autonomía de la universidad, de la central en este caso, y que le podría pasar a otra. Entonces, hubo una falta de respeto hacia la autoridad del rector. Y nosotros, como universitarios, debemos condenar eso. Yo pienso que ese es un error que ellos cometieron. Creo que eso le va a pasar factura, porque hay muchos universitarios que a lo mejor, Kiko, es verdad, no se pronuncian, no se pronuncian, pero les duele la universidad. Y no estoy hablando de los egresados de la UCED solamente, sino de todas las universidades del país. Porque si hay unas cosas en Venezuela que son como unos paradigmas que están sembrados en el inconsciente colectivo, es que la autonomía universitaria se respeta. Y absolutamente nadie puede ir a respetarla. La universidad está abierta para el debate. Eso es correcto. Los universitarios somos y hemos sido siempre rebeldes por naturaleza. Y esa es la magia de la universidad. Y además el debate siempre está en las ideas. Y siempre ha estado en las ideas. Y eso tenemos que valorarlo. Y a veces hasta recuperarlo. Entonces, si me pediste una opinión sobre el tema del UCED, creo que es reprochable. Creo que es un error gravísimo. Y yo creo que hay muchas personas que en silencio le van a pasar factura a ese grave error que ellos cometieron. Pero, fíjate, estamos en un mundo cambiante, aceleradamente. Yo me acuerdo cuando era muchacho que me preguntaban, ¿Usted quiere cambiar el mundo? Y yo, no. Nunca dije eso. Porque el mundo cambia. Imagínate tú, cuando yo era muchacho, apareció la pastilla anticonceptiva, los Beatles, todo este movimiento hippie y todo eso, la minifalda, todo eso cambió el mundo. Fíjate, este mundo, en Estados Unidos, en los años 60, los negros no eran ni gente. Totalmente. Entonces, ahora, no solo tuvieron un presidente, sino que es un país diverso, plural, lleno de etnias y de inmigración, etcétera. La realidad cambia. Tú me mostraste unas láminas, pero antes vamos a meternos en la inteligencia artificial. Yo te contaba que en la discusión de la filosofía y de la política, ver la historia siempre fue uno de los debates centrales. Hayes la veía como el conflicto, más la veía como la lucha de clases. Y la gente apegada a la religión la veía en el idealismo. Pero cuando tú le metes lupa a la inteligencia artificial, desde Platón hasta Adam Smith, ninguno podía prever que iba a aparecer una cosa de esta, porque ese era terreno de ciencia ficción. Y la inteligencia artificial, sabrá Dios para dónde nos va a llevar eso. Hay gente que todavía se niega la huelga en Hollywood, Elon Musk, que dice que se le meten a los iPhones. Pero la inteligencia artificial, yo creo que hay que dejarla correr. Sí, yo creo que inclusive muchos filósofos postmodernos no se imaginaron, ni tú y yo nos podemos imaginar, a dónde va a llegar la inteligencia artificial. Eso está tocando todos los aspectos de nuestra vida. La economía, la finanza, la política. Y de hecho, eso es algo que si me permite, quiero hablar también. Los estudios de opinión de hoy deben incluir herramientas de inteligencia artificial. Yo sé que actualmente hay una gran cantidad de encuestadoras en Venezuela que hacen el mejor trabajo posible. Yo no voy a nombrar ninguna, creo que todas merecen respeto. Pero los estudios de opinión, ¿qué es una encuesta? Es una investigación a través de muestreo que debe tener unas características probabilísticas bien precisas. ¿Y qué pasa? Cuando tú haces un estudio de opinión que sea serio, que sea probabilísticamente bien diseñado y ejecutado, bueno, puede pasar que a lo mejor en las redes sociales tú veas otras cosas. Y ahorita me permites explicarte por qué. Pero además, el siguiente paso de todas estas empresas que hacen estudios de opinión, y yo te traje una que sí lo hace, es que utilicen herramientas de inteligencia artificial para eliminar los sesgos que se puedan producir a la hora de la toma de muestras. Fíjate que Francisco Rodríguez, que es alguien que yo respeto mucho, me parece un tipo muy inteligente. Desde el punto de vista de la economía, él sabe. Muy inteligente, sí, sin duda. Él hizo hace poco, escribió un tuit donde dijo, bueno, que aquí había que corregir un sesgo de una sobrepredicción que se le daban a los candidatos opositores durante tanto tiempo que hizo él. Bueno, un estudio estadístico, y él dijo que hay un empate técnico. Yo creo que él, con todo el respeto que se merece, creo que entre investigadores podemos... Ajá, un momentico. Gil Yepes, Gil Yepes venía y dice una cosa, pero apareció en Econalítica y en varios lugares vi que también tenía una predicción parecida. Eso me lo vas a comentar.